Deja que te muestre algunos de los costes innecesarios que acompañan a los palets blancos. Tienes un negocio. Tienes un producto que quieres vender. Necesitas palets para que el producto llegue a tus clientes. Así que usas tu dinero para comprar palets. Pero, ¿ese es realmente el único coste o hay algún otro coste que conlleva comprar palets? Sí, los hay. Y muchos. Vamos a repasarlos uno por uno desde el principio hasta el final de la cadena de suministro. Después de enviar tus palets con el producto a tus clientes, los necesitas de vuelta. Así que envías un camión. Los camiones suelen tener que esperar varias horas en fila para recuperar los palets. Tras la espera, reciben los palets, pero pueden estar en peor estado que los que enviaste. Y estás pagando por el transporte de palets parcidos. Cuando se descargan los palets, pagas a alguien para que los inspeccione. A otras personas para que separen los que están en mal estado de los que no lo están. Y pagas también a la empresa que se encarga de las reparaciones. Por no mencionar que algunos de los palets son inutilizables y otros se pierden o los roban. Los palets necesitan almacenarse en algún lugar. Así que también pagas por el espacio de almacenamiento y a veces también por el transporte de palets vacíos entre tus almacenes. Además, la calidad de los palets se deprecia con el tiempo. Así que un día tendrás que comprar palets nuevos. O llamar a todos tus clientes y proveedores que se quedaron con algún palet. No es una llamada muy agradable. A veces hay que parar la línea de producción porque el palet dañado se ha atascado. El tiempo es dinero. Podemos decir que estás acumulando mucho dinero en cada uno de esos palets. Y esos son solo los costes visibles. El único objetivo de un palet debe ser entregar el producto en perfectas condiciones a tus clientes. Pero la compra de palets conlleva todos estos costes adicionales para ti. Así que puedes hacer todo esto. O puedes alquilar un palet en CHEP y no tener que volver a hacer nada de esto.